Música Estos viajes presidenciales son más grandes que un equipo de fútbol, con todos y los suplentes. Esto es una cosa horrorosa, pero te voy a decir una cosa, no solo es culpable él de esto, aquí hay que culpar también a esa oficina de transparencia que recién se ha abierto, que querían 5 mil dólares, que les pagaran por esto, que les pagaran por... ¡Hoy! ¡Hoy los quiero ver! A ver si es cierto. Yo he revisado la ley y él no tiene ningún argumento ni razón válida, legal, para reservar esa información. Es más, él juró cumplir la constitución y las leyes. Entonces, al estar haciendo esto, está incumpliendo la ley de acceso a la información pública. Uno puede entender que un presidente tome decisiones para resolver problemas, pero lo que no va a entender, ni siquiera admitir, y tiene todo el derecho de criticar a la población, es que un presidente viole la ley y este caso lo está violando. Y eso creo que es un atropello precisamente, porque claro, como tener los mecanismos institucionales para que no se desvelen las cosas, para que no se conozcan, y cuando pasa el tiempo ya se sienten seguros, entonces eso hace que presidente a presidente se vayan protegiendo uno al otro para que no se conozca realmente todo lo que son los hechos de corrupción terribles que hay en este país y que han habido. ¿Tú crees que este gobierno, hay hechos de corrupción? Mira, yo no puedo asegurarlo porque no los conozco, y yo creo que uno de los requisitos que yo me impongo, es que cuando digo algo es porque tengo información. Exactamente. Yo no tengo ninguna información de hechos de corrupción, por lo tanto no lo puedo decir, y si lo supiera, lo dijera. Pero no hay duda de que este tipo de actitudes lo que hacen es oscurecer y abrir el proceso de crítica. Creo que no es una sana política hacer este tipo de hechos que diga el secretario jurídico de la presidencia, pues no vamos a dar información hasta el 2017. Cuando la ley habla de transparencia, además, cada año el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de abrir las cuentas del país y publicar lo que se gastó el dinero y en qué no se gastó. Pues sí, es que el presidencialismo significa que son pequeños reicitos que duran cinco años y hacen lo que quieren y nadie les puede hacer nada porque la ley le da una serie de mecanismos de protección que hacen lo que quieren y se van y todavía les dan diez años para que puedan protegerse y no les hagan nada. Y después de diez años... Mira, del presidente Funda, él tiene que dar estos datos, porque aquí no es cuestión de que él va a ser el culpable, sino los culpables van a terminar siendo a lo que les corresponde de cualquier manera decir... Revelar esos datos. Tres elementos rápidos. Rápido, sí, por favor. A ver, el que no la debe, el que no la teme no la debe. Y entonces, ¿por qué está reservando? Ese es un indicio. El otro tema es, pasó más de veinte años criticando y tomando una bandera de anticorrupción y resulta que él no ha dado muestras de transparencia. Si tú no das muestras de transparencia, estás ocultando algo. Él no tiene una razón legal para hacer esa reserva. Él, al tomar esa decisión, está incumpliendo la ley de acceso a la información pública. La población tiene que exigir de todos los medios posibles que cumpla la ley. Él y todos los funcionarios. Ahí está clarísimo que él acepta que han negociado. Y él dice que han negociado darle beneficios de solamente el hecho de trasladarlos a estas personas de penales de máxima seguridad a penales comunes, ellos agarran control territorial de las mismas estructuras. Pero ojo, el beneficio, no se limita a eso. Porque si tú les das el beneficio de tener comunicación con toda la red y el control de esas estructuras de crimen, que son las maras, ellos ahora están pasando a dominar territorios. Ese es el punto. Ese es territorio. Entonces el problema es tan grave que el gobierno, uno puede entender que un gobierno dé facilidades para que dos grupos de crimen decidan entre ellos dejar de matarse. Que esa es la supuesta tregua. Pero de ahí que tú como gobierno le des beneficios más allá de la ley, ahí estás en un problema. Y también lo firmó Munguiepa, y es en entrevistas que están documentadas en el Faro. Yo no quiero defender, pero mira. Aquí está una publicación en el Faro. Eso no es campaña política. Imagínate que han negociado, pero decir que la estrategia del gobierno es ya campaña política. Seamos serios. Por favor, respetemos la palabra. A ver, adelante. Voy a insistir en el punto, porque no es campaña política. Aquí en el Faro, he hecho la impresión, está la entrevista de Rubén Zamora, embajador en Washington del gobierno actual, que él afirma que en efecto han negociado con las maras. También lo dijo Munguiepa Páez. No estoy hablando cosas que no sean irregales. Déjame participar. El otro tema es, si tú negocias, ¿en qué te encuentras después? Que les das beneficios, pero que en algún momento tú haces un cambio y te hacen la presión. Y eso es lo que vivimos los primeros días de julio. Eso lo que significa es que tu política queda sujeta a que si ellos están conformes con los beneficios y las cosas que se están pidiendo o no. Y tú no podés descansar de una negociación con criminales. Muy bien. Ese es un error. Música Gracias por ver el video.